Llevo toda la mañana delante del ordenador pensando que voy a hacer hoy, que quiero mostrar hoy Mirando incluso, mira, vídeos antiguos que he hecho Y al final he llegado a esta conclusión Vale, hoy he apuntado la fecha de, que voy a hacer hoy, 20 del 3 del 2017 Una cosa que pasó ayer y al final he apuntado otra cosa que pone aquí Hace un día genial ¿Cómo voy a llenar de contenido un vídeo que únicamente pongo hace un día genial? Yo he llegado a una conclusión, he llegado a una conclusión bastante buena, vale Y es que no todos los días son vídeo bloqueables Es decir, no todos los días hay cosas que mostrar Porque, seamos sinceros, llevo varios días jugando a la Nintendo Switch Lo que quiero decir es que a veces hay días en los que sí que te apetece crear contenido Y días en los que al final, pues, no te apetece y simplemente te apetece quedarte en casa En el sofá tirado, jugando a la consola Sin ningún pretexto, hoy en este vídeo simplemente quiero disfrutar del día Me voy a llevar la cámara y no voy a pensar tanto en qué voy a grabar, qué tomas voy a hacer Sino en disfrutar del día Y si quieres acompañarme, pues, sigues reproduciendo el vídeo Estos días ha entrado gente nueva en el canal, vale Y quiero presentarme, o sea, soy Víctor Abarca Creador de contenido, tengo 26 años Es la una de la tarde Así que voy a hacer un sándwich Bueno, es que el pan está caducado, pero yo creo que el pan no caduca, ¿no? No tiene nada verde, o sea, que se puede comer Pintaza mi sándwich O sea, es chapo, es de película Y como todo, un buen videoblog Dentro de timelapse No me canso en grabar timelapse en esta plaza porque me parece de las más bonitas que he visto Y además, Madrid me encanta Switch vs PlayStation 4 Voy a comprar unas cartas de Final Fantasy en la FNAC Y también unos accesorios para la Switch Me voy con las manos vacías Es prácticamente imposible encontrar ya la baraja de cartas de Final Fantasy Voy a entrar en otro sitio a ver si hay más suerte Y también los accesorios de Switch están completamente agotados Les quedan algunas Switch, de hecho tenían como 3 en stock Pero poco más, no tenían mucho más Y de accesorios, cero Una cosa muy curiosa es que justo detrás de lo que es Callao Incluso detrás de Gran Vía Que es al final que hubo es el centro, centro de Madrid Te vas a la calle de atrás Y ya directamente son pequeñas callecitas Donde hay un montón de pequeñas tiendas también Que son como tiendas de contracultura Tienes un montón de cosas sobre cómics, cultura japonesa También tiendas de hobby de cartas Y voy a esa zona a ver si ahí encuentro por fin la baraja de Final Fantasy Una de las tiendas míticas es esa pero se encuentra hoy cerrada Hay que decir que hoy es festivo en Madrid Al ser hoy festivo es muy probable que muchísimas de las tiendas que intente ir estén cerradas Si no es posible que estén todas cerradas Pero hay que intentarlo Efectivamente hoy está prácticamente todo cerrado Metrópolis es otra de mis ciendas favoritas cerrada No sé si por la hora o porque es festivo Voy a probar con la última Y si no ya pues para casa ¿A dónde soy? Como se dice por aquí mi gozo en un pozo Otacocente cerrado Queda una oportunidad más Que es generación X Una cadena de tiendas de aquí Y si ahí ya no lo tienen O si ya ahí no está abierto Ya sí que sí me doy por vencido Y me retiro Como un buen caballero uno tiene que saber cuándo guardar su espada Creo que no era así pero da igual En breve voy a tener que quitarme ya la sudadera Porque empieza a sobrar El día está bastante caluroso Y estamos simplemente en el primer día de primavera Madrid, para los que seáis de fuera Debéis saber que en el invierno hace muchísimo frío Y en verano hace muchísimo calor De las mejores épocas para venir aquí es en primavera y en otoño Quizás para mí más, me gusta más la primavera Porque es como ves a la gente que está ya con ganitas de salir a la calle Uno de los mejores teatros Y además aquí actúa Guilla a veces O sea, la tiene perdida Y efectivamente Generación X se encuentra cerrado Al final Madrid es mucho más que el centro Es mucho más que Sol, es mucho más que Callao Mucho más que Gran Vía, el Bernabéu, la Plaza Mayor Al final Madrid son las pequeñas calles Y sobre todo los pequeños barrios Eso es lo que hace que Madrid muere muchísimo Uno de los ejercicios más curiosos de hacer un videoblog Es tener que ir hablando por la calle Que la gente con la que te cruzas te siga mirando Y tú seguir hablando Creo que estoy un poco perdido Estos días me los tomé muy en serio Hice dieta de forma bastante exhaustiva Me comí un cheletón enorme He comido pizzas, hamburguesas Así creo que después de mi dieta Me casi empiezo a un coche Creo que después de mi dieta Me merezco por supuesto tomarme un helado Así que allá voy antes de ir a casa La verdad es que estoy intentando buscar cualquier excusa Para no ir a casa Porque hace tan buen día Que dan ganas de quedarse aquí grabando eternamente Aunque también el plan de ir a casa Montar el video Y jugar al Zelda Es un planazo ¡Mira que bonito! ¡Chiquitín! ¡Qué gracioso! Se me acaba de caer uno de los auriculares Uno de los Airpods Intentando hacerme esta foto Me ha quedado genial que veáis en Instagram Casi muero en ese momento Pero lo he recuperado O sea, estaba al lado de una alcantarilla Para que os hagáis una idea, ¿vale? He dicho, no por dios O sea, que me tienen que duerme toda la semana los Airpods Pero los tengo Los dos Los dos Allí está mi madería favorita Pero mirad toda esa gente que está ahí Esperando a entrar Luego hay que pasar toda la fila Se me han quitado las ganas de un helado Así que voy a por un café bien frío ¡Víctor! Me gusta tomar café de cafeterías locales Prefiero eso Antes que ir a esta franquicia Que ya la conocéis absolutamente todos Sin embargo, hoy tenía bastante sed Este me pillaba cerca Así que no me juzguéis de verdad Todos aquellos que digáis El café del Starbucks es muy malo No es café Lo sé Lo sé Pero es lo que tenía cerca No sé por qué voy andando a 3.000 km por hora Si realmente no tengo prisa Hoy quiero disfrutar del día 3,70 euros por un café con leche y hielo Es una verdadera locura Está todo el mundo en la calle No me extraña Con el buen tiempo que hace A casa Llegué a casa hace un rato y me quedé completamente frito Y después me puse a montar el videoblog de hoy De hecho, estaba trabajando en ello Este fotograma lo vais a ver en el videoblog que estáis viendo ahora Y me di cuenta de que no tenía un cierre digno del videoblog ¿no? A ver, luminosidad Vale No tenía un cierre digno del videoblog Entonces, dije, bueno, pues voy a grabarme una toma para terminar dignamente este videoblog Y despedirme de vosotros Así que, gracias por ver este video y mañana nos vemos Puede haber morrado perfectamente esta toma Nah, voy a hacerme un café Me encanta el café